Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la sección conociendo a, esta vez os traigo Heroes of Loot un juego que hace unas pocas semanas estaba de oferta en Indie Game Stance y me pareció bastante atractivo debido a que se parece bastante al maravilloso Gauntlet un juego que tengo muy buenos recuerdos y del que sabéis, también ha salido una versión el año pasado con gráficos actuales y todo eso, y de hecho he subido por ahí algún gameplay vamos a comenzar este, este gameplay como bien sabéis no es ninguna serie simplemente damos a conocer un juego, en este caso Heroes of Loot como bien sabéis también me gusta normalmente que sean, ay la leche la he liado me sale ahí un logro de Steam, me gustaría que fueran arqueros pero yo no sé si la he liado ahí, un segundito, este soy yo, ay Dios, vale genial, bueno pues nada, cogemos un juego sencillito, es directo, no tiene más es simplemente acción directa bueno mira lo que viene por ahí, vamos a dar aquí candela un poquito, eso es probablemente estoy cogiendo armas nuevas, no lo sé exactamente ¿qué tendrán estos juegos? pero es que me encantan tío, los juegos indies que es una cosa y cuidado obviamente este es el primer nivel con lo cual más sencillito y tal, pero bueno me imagino que todo esto se irá complicando poco a poco bueno que hemos encontrado una llave pequeña, obviamente con esa llave me imagino abriremos una puerta que será necesaria para superar el nivel ahí la tenemos muy sencillito, tiene compatibilidad también con el... o no oh no oh Houston vale con el mando, vale, lo que pasa es que como mi mando anda un poquito churrero pues no me quiero arriesgar mucho y se juega bastante bien con el ratón y teclado, como tampoco tiene muchas teclas que hay que utilizar QWASD y botón izquierdo del ratón, botón derecho sirve para algo bueno pues sirve para esto, vale es el inventario simplemente en el cual nos dice un poquito el arma que tenemos, pero nada más hay dios que la he liado 10 no sé exactamente que es lo que he hecho, o sea, no lo sé hemos encontrado una runa de fuego, algo así fijaos de hecho como echamos fuego o echábamos fuego, porque ya no pues este juego ha estado a tan solo un dólar lo publiqué además en el canal en Steam no sé si es como 4 o 5 dólares una tienda vale, no hace falta dar click o sea, dejando de presionar el botón izquierdo del ratón ya está disparando continuamente y esto es bastante útil ya hemos encontrado la llave que necesitábamos probablemente no bastante, antes de entrar ahí vamos a ver un poquito la tienda un segundito así veo que aparece algo ahí arriba voy a mover el action ah, vale, es la puntuación vale, vale, vale ¿qué pasa tío? ¿no me dejas entrar? sí bueno, pues una tienda dice podríamos comprar cosas interesantes ¿sombrero? un nuevo sombrero bueno esta debe ser la tienda entiendo compra gemas por 10 probablemente desde aquí oh Dios bueno no lo sé venga nada salimos y a tomar vientos y esta es la experiencia que supuestamente subiremos de nivel no he conseguido bueno, yo no sé si vosotros lo veréis igual en pantalla completa yo al menos jugando no veo el juego en pantalla completa ¿vale? sí es pantalla completa pero con bastantes bordes negros bueno y esto me imagino que empezará por momentos a volverse caótico ¿no? a ver quietos ahí y además pues laberíntico y todo eso lo guapo de los de estos típicos juegos indie tenemos aquí otra tienda vamos a darle para adelante perfecto ¡uf! ahí, ahí cuidado vale hemos conseguido ya la llave vamos a cogerlo todo siempre habrá me imagino lugares secretos y cuestiones de estas interesantes ahí nos dice donde está la puerta ¿vale? vale y por aquí es por donde hemos venido ahora para conseguir la llave pero necesito saber si podemos ir a algún sitio más que haya algo interesante pues no vale metal escudo de metal por 450 claro como solamente tenemos 143 pues nada ahí va vale y ahí lo podríamos comprar si tuviéramos la pasta como la tenemos pues no se puede comprar vale vale ya entiendo entiendo eso simplemente vende eso nada más que eso y venga bueno 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 tranquilos 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 vale me acaba de dar cabrón hay que ir disparando mejor porque ese cabrón rojo dispara hemos encontrado una runa de fuego mierda me ha dado asómate cabronazo asómate claro quiere que me asome yo para llevármela vale ostras mira que guapo ¿no? vale o sea que por aquí ya no hay más bueno me he dejado aquí esto pero no me gustaría un minimapa y todo eso pero bueno forma parte del atractivo tenerlo también así así que nada seguimos para adelante aquí hay una interrogación que no sé dónde nos llevará eso vamos a darle un poquito aquí oh que buena ya tenemos la llave cabrón vale antes de entrar por aquí vamos a ver dónde nos lleva esa interrogación porque esta o este es que volvemos para atrás no yo creo que no a ver oh no cool una puerta de misión dice para ganar extra o sea debe ser experiencia extra o niveles extra o algo así oh no debe ser igual que algún jefe oh ¿qué es eso? mata a cinco diablillos y te premiarán con una poción de salud ¿eh? aquí mismo eh ¿dónde? ¿o tengo que volver a entrar aquí? es que no no sé no aquí ya no es claro y los quince diablillos pillales se mataron o sea que aquí no podemos hacer nada salvo que por aquí tengamos suerte en la nueva pantalla gracias por el duro trabajo la cueva está creciendo algo así bueno la forma de hablar que tienen se me hace muchísimo parecido al pixel piracy que salen las letras de sus cabezas vamos a ver vamos a ver si conseguimos lo de los diablillos estos rapidísimamente ¿vale? mira, 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 mira mira, mira, mira uy, uy, uy uy ojito porque nos la podemos estar jugando aquí constantemente vamos a ver un segundito acabamos de subir de nivel muy bien vamos a llenarnos de vida y rápidamente nos quedan quince segundos no sé lo que me quedará no sé si quedan ocho o hemos hecho ocho pero bueno uy, uy, uy madre mía madre mía madre mía uff ahí está genial no vamos a entrar en la tienda ahora vamos a ver si matamos a diablillos de estos oh qué putaza corre entra entra por ejemplo un escudo de madera por doscientos cincuenta que no tenemos dinero por veinte no llegamos con lo cual salimos por aquí y venga ay no la lío la lío salimos por aquí 27 segundos para cumplir la misión vamos a ver si lo conseguimos esto pues no yo creo que está terminado bueno pues dificultad uy no sé qué guay hay batman y eso seguimos teniendo me interesa me interesa me interesa vamos a ver vamos a ver sí, 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 sí vamos a matar aquí a a los diablillos rápidamente y van rápidamente rápidamente well done lo hemos conseguido qué buena no sé qué me habrá dado eso porque dinero no lo veo pero bueno vale necesitamos una una llave que nos darán por aquí vale madre mía lo que hay ahí ahí tenemos llave pues venga pasamos de nivel hmm hola me podéis ayudar claro cuál es el problema estoy en una caja ah, ok estoy encarcelado sería más bien es un poquito triste el tema del sonido pero le he tenido que quitar uff madre mía con lo cual me vais a perdonar que no se escuche nada porque venía con la música venía todo junto y tengo unos problemones con el tema del copyright que es que alucináis tío uff 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 bueno 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 así que cuando viene separado pues no pasa nada acabo de salvar me acaban de dar un logro en steam pero cuando viene junto el sonido con la música pues no me queda otra y tenemos que jugar sin sonido y sin música a ver esto se acaba ya lo mejor lo ves a limpiar la zona acabamos de conseguir la llave gracias y no se que bueno muy bien gracias todo esto pues lógicamente nos dará puntitos y eso no voy a entrar ahí hemos encontrado que una luz no la he visto y esto que es que está ahí parpadeando no se si la hemos liado o que pero bueno vale vamos a entrar primero en la interrogación a ver que nos cuenta será otra misión especial me imagino tenemos que matar 35 murciélagos y conseguiremos con ello 258 monedas no nos da tiempo con lo cual si si que nos da tiempo un minuto y pico nos queda corri van claro pero ahora 35 murciélagos veníte a saber donde hay murciélagos ahora bueno mira que es eso pero que lanzo ahí vale ya ve no vamos a ir a la puerta por ahora tenemos una tienda ojo tengo bastantes monedas igual podemos comprar algo bueno pues una poción de regeneración por 200 nah una de las cosas que se me ha olvidado por cierto ahora que veo que estoy así un poquito sin matar enemigos y sin que me agobien la duración de la partida pues lo de siempre vale mi intención es siempre entre 20 y 40 minutos aproximadamente vale veremos a ver si puede ser un poquito más o no dependiendo un poquito también cuando me maten y eso claro acción directa no me quiero imaginar acabo de matar ahí que bueno que buena corre corre porque aquí si que tenemos vampiros de estos murciélagos con lo cual igual si que ostras rápido 9 segundos corre 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 van que me quedan bueno no llego ni de coña tío bueno no pasa nada quest fail lo hemos intentado y no ha habido manera venga pues nada buscamos por aquí tenemos aquí otra tienda vamos a ver que nos venden por aquí bueno pues nos venden diamantes por 10 vamos a comprarlo no se para que valdrá pero bueno venga siguiente fase ah bueno mira ya lo hemos superado madre mía vamos a coger este oro ahí no pero que me das menos mal que aquí hay corazones uy mira mira lo que hay aquí vale acabamos de conseguir la llave vale quitos ahí antes de entrar vamos a ver que más tenemos por aquí mierda vamos a ver que quest nos manda aquí dice 3 que recojamos 3 diamantes púrpuras y que nos darán 98 monedas pff voy a saber ahora donde están los diamantes púrpuras 3 no 7 aquí nos aparece aquí arriba y tenemos para ello otros 2 minutos bueno 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 mierda me queda un diamante púrpura así que no nos pongamos nervosos que se puede conseguir de hecho aquí lo tenemos ya ya está y además nos han dado ahí una llave aquí tenemos una tienda eh por 10 gemas pues venga mamón soy a tomar por culo o sea bien bien un segundito que no veo lo que pone aquí abajo ex back no puedo hacer nada he perdido no me jorobes nada venga vamos a echarle otra partida chicos aunque ya son 20 minutos pero bueno una partidilla más creo que estoy empezando como veo que hay eh estoy continuando la dungeon no creo que sea el comienzo por menos mal mira eso sí con otro personaje vale el arquero que me gusta a mi mucho además venga eso sí como no tengo un puñetero duro vamos para adelante ya hemos encontrado la llave magnífico a ver vamos a ir por aquí imagino laberintos cada vez mayores dificultad cada vez mayor número de enemigos cada vez más agobiante un segundito vamos a recoger esto vamos a ver esta quest no 5 minutines más vamos a estar 10 calaveras y nos darán 46 bitcoins de estos corre 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 pasamos de fase que aquí no queda ningún enemigo vamos pues 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 no sé ah vale si los calaveras son los fantasmas estos bien pues don un sorry que me he confundido ahí vale venga pasamos para adentro no sé para qué sirve todavía el tema de las gemas y todo eso el corazón obviamente es vida pero las gemas pues no no lo sé porque de hecho nos lo venden incluso en la en la tienda pero no tengo claro para qué sirve todavía a ver a ver a ver hago un 10 ahora es que además a mí como me gusta verlo todo buf mira tú lo que tenemos aquí ojito que me están dando pa'l pelo perfecto ya hemos conseguido la llave imagino no estoy seguro pero imagino que habrá dungeons ostras como narices abro yo mira mira aquí había una puerta fijaos cosa más curiosa que las dungeons serán aleatorias me imagino vale que no me deja pasar ahora 7 bueno pues esto vale esto ya está con lo cual venga tenemos 7 minutos a todo esto para liberar a 7 hoy esto me suena a mí a jefe es posible no es como si fuera tal vez una sala bonus vale ya me quedan 6 vaya no me dan ni cuenta que me estaban matando tío yo apuntando para arriba madre mía vale pues nada vamos a dejar aquí el gameplay por lo menos era conocer un poquito más este juego este juego indie loot heroes creo que es muy interesante muy barato hay que comprarle baratito obviamente para jugar partidas rápidas sin muchas complicaciones pues muy chulo desconozco ahora que lo estoy pensando si tiene algún tipo de cooperativo o no porque en principio no lo no viene viene diferentes personajes aquí por ejemplo nos dice un poquito con el mago no pues por ejemplo pues cada uno con sus perks sus habilidades pues este igual pues mejora el tema de la magia pues igual el ataque a distancia no sé si se desbloqueará algún personaje más adicionalmente que hay veces que hay juegos que sí que en el momento que te pasas ciertas fases o consigues ciertas cumples ciertos requisitos se desbloquea vale aquí no lo sé bien venga pues nada mira ya he conseguido la llave dejamos aquí el episodio muchas gracias a todos espero que os haya gustado si es así no os olvidéis dejar un like y como siempre pues nada el siguiente juego de esta sección pues será otro juego indie que tendré por ahí preparado así que nada un saludo y hasta luego un saludo un saludo un saludo